Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte hablar Sin pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Sin pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre voy a callar